hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes llegamos al día más esperado en este vídeo voy a darte los canales los horarios y dónde ver el partido de américa versus atlético san luis amigos noticias jornada 1 de 17 de la liga mx cláusula 2021 primeramente voy a darte los horarios de centroamérica y méxico que nos pasarán a las 21 horas para ecuador chile perú colombia panamá venezuela 22 horas eeuu 23 horas argentina 24 horas en españa 2 de la mañana ya del día siguiente amigo de noticias mucho me preguntan que a dónde van a transmitir este partidazo de américa versus atlético de san luis bueno amigos noticias anote para méxico que lo pasarán en el canal 5 canal 7 o tv azteca para toda latinoamérica de lo ancho y lo largo lo pasarán por la señal de tu dm este partidazo también lo pueden ver aquí mismo en esta gran plataforma de youtube ya que lo pasa con locutores profesionales de alta calidad amigo de noticias amigo noticias no tenemos tabla de posiciones por el momento porque ya sabemos que la primera jornada no tenemos puntajes pero más adelante yo se lo estaré dando con mucho gusto déjeme saber en los comentarios a qué equipo estás apoyando de qué país o de qué ciudad nos están viendo más adelante más información al respecto sobre horarios canales donde ver todos los partidos correspondientes de la liga mx 2021 bueno amigo noticias esta información que les tengo soy entérate con víctor nos vemos hasta en el próximo vídeo adiós ¡Suscríbete!